Estoy cerca, cerca Mira que planada Mira esa montaña que usted va allá Maraona City Ya ustedes saben Mira un grupo de gente Va allá allá, mira que chota eso Que preciosa Esto si está chulo Mira que clavo encontré Mira que linda, mira esa línea Se pasa Por eso les digo a ustedes Que esta playa del sur está abandonada Que se puede construir Esto es mal abierto aquí Aquí no hay rompeola, aquí no hay nadie Esto ya ustedes saben A lo foque Ya tú sabes Válvara Que chulería Que heavy está esto Esto si está bonito Bien bonito Me gusta esto Oye como suena ese mal Que chulo Más Más Gracias.